¡Hola a todos! ¡Qué gusto saludarlos de nuevo! Sí, estamos aquí porque el tema de este podcast es replanteando la didáctica, que fue un tema que me inspiró muchísimo de uno de los trabajos que Sil hizo para su doctoration. Y yo dije, sí, que nos platique de eso. Y acompaña a un blog Reloaded que subimos esta semana a nuestra fanpage que se llama Introducciones a las Estrategias Didácticas. Entonces, Sil, cuéntanos en tu experiencia qué es una estrategia didáctica. Ah, bueno, mira, una estrategia didáctica es un concepto que no es nada nuevo. O sea, las estrategias didácticas son herramientas que nos ayudan a dar mejor una clase, a impartir mejor una clase, a diseñar mejor una actividad que apoye tus objetivos estratégicos como docente. Y una estrategia didáctica tiene que estar siempre alineada con lo que tú pretendes de esa clase. Porque de repente tú puedes hablar, por ejemplo, una estrategia didáctica puede ser el aprendizaje colaborativo, que es la más común y la que todos los profesores deben aprender. ¿Cómo diseño yo mis estrategias para que mis niños aprendan a trabajar colaborativamente? ¿Qué tipo de actividades voy a diseñar aplicando toda la metodología de esta estrategia como para lograr que se haga un aprendizaje colaborativo? Pero eso tiene que estar alineado con lo que yo quiero lograr y con mis objetivos de esta materia, ¿no? Claro, que también quiero aquí hacer un punto importante. Aunque estamos dentro del ambiente de la docencia, también está aplicado para las personas que den entrenamiento en empresas, ¿no? O sea, las estrategias didácticas es cómo yo puedo enseñar o permitir que las personas aprendan más eficientemente. Claro, facilitar el aprendizaje. Más que permitir, sería facilitar. Y sí tienen una metodología. Claro. Por eso son estrategias, ¿no? Tienen pasos, tienen formas de supervisar. Por ejemplo, es muy importante el peer coaching cuando tú y yo vamos y tomamos una capacitación de una estrategia que esa misma estrategia tenga la posibilidad de que yo pueda implementarla en mi salón y tú vayas y me observes. Claro. Sí, porque peer es entre iguales. Los peers son tus compadres, ¿no? Entonces yo voy y te digo, oye, Andy, fíjate que la siguiente semana voy a implementar una actividad a través de las estrategias de aprendizaje colaborativo. Puedes ir a observarla. Claro. Y entonces tú llevas toda una lista de puntos y de pasos que debe contener una actividad basada en la estrategia de aprendizaje colaborativo. Y entonces tú estás, eres observadora y demás. Y al finalizar mi clase, tú me das la retroalimentación y me dices, Silvia, fíjate que aquí estuvo padrísimo, en esto no, aquí te equivocaste, esto te faltó y en general creo que hiciste un buen trabajo, un regular trabajo o te faltaría, ¿no? Sí. Eso es implementar una estrategia didáctica en el segundo clase. Ajá, y creo que otro de los puntos muy importantes que tú dices es alineada con objetivos. Sí. Y aquí, ¿por qué me quiero enganchar con esto? Porque los objetivos de aprendizaje no cambian si es en línea o es en tiempo real o es presencial. O sea, por ejemplo, si yo doy un curso de dibujar y quiero que terminen haciendo un gato, va a ser, quiero que termines haciendo un gato si te estoy agarrando la mano, si estoy en internet, si es un video. O sea, porque muchos profesores tuvieron este reto de mal diseñé mi clase presencial y no la puedo adaptar en línea. Porque ese es el problema. Sí. Maldiseñaste desde un principio. Sí, claro, porque partimos sobre el error de querer seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo cuando trabajábamos de manera presencial, ¿no? Entonces, hay muchos ajustes que tienes que hacer en el camino. No quiere decir que las estrategias ya no apliquen. Sí, siguen aplicando. Claro. Puedes seguir trabajando colaboración en línea cuando tú tienes la infraestructura tecnológica para hacerlo. Por ejemplo, Zoom es muy bueno para aprendizaje colaborativo. Soy mala para Teams, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero Zoom te permite asignar grupos y estás trabajando y tú como maestra puedes entrar y ver qué están haciendo los equipos. Y es padrísimo, ¿no? Porque tú llegas y es como asomarte y decir, hola, ¿cómo van? ¿Qué necesitan? ¿Qué se les ofrece? Pero eso es bajo una licencia, no todos la tienen y así. Sí, pero mi problema y con lo que yo estoy muy peleada es que no es culpa de la estrategia que tu clase no te salga. No. Es tu responsabilidad. Es falta de conocimiento y de capacitación. Yo voy a aplicar la misma estrategia para todos. No. No puedes hacerlo siempre. No, por ejemplo. Y si tienes clases monótonas, normalmente, en donde tú te pasabas siendo la maestra de Charlie Brown, obviamente, cuando estés en línea, va a ser peor. Sí, peor. Entonces, no es la estrategia, no es la digitalización. Es tu capacitación. Es tu actitud y qué tan capacitada estás para esta cuestión digital. Y no se necesita hacer el as de la tecnología, ¿no? Ajá. No se necesita hacerlo. Mira, el año pasado me ofrecieron impartir, ya con pandemia, me ofrecen impartir una materia que se llama dinámica de grupos, en una maestría. Y dice, o sea, lo primero, cuando me dijeron, ¿puedes impartir dinámica de grupos? Pues ya sabes que yo siempre digo que sí a todo, ¿verdad? Y digo, sí. Cuando dije yo, ¿cómo le voy a hacer con pandemia? ¿Cómo le voy a hacer con plataforma dinámica de grupos, cuando es una materia que debe ser 100% presencial? Claro, para jugar a las huellitas y los cocodrilos. Claro, ¿no? Y pude hacerlo. Y de verdad aprendí muchísimo. ¿Por qué? Porque pude aplicar método de casos, porque pude aplicar colaborativo, porque pude aplicar aprendizaje basado en proyectos, en problemas, porque pude hacerlo, me explico. Porque también tienes un gran abanico de estrategias que manejas y conoces. Y hablando de estas que mencionas, yo divido las estrategias en dos partes. Entonces, las estrategias old school, ya sabes, como las básicas, los fundamentos y las nuevecitas. Entonces, de las old school sería aprendizaje colaborativo, ¿no? Cuéntanos un poco de colaborativo. Ah, bueno, colaborativo es muy padre y creo que es una estrategia que todos los profesores deben estar capacitados para ello, porque bajo esta metodología te abre y te cambia el chip de pensar que no es lo mismo colaborar que trabajar en equipo. Ajá. Y todos los profes siempre hemos dicho, a ver, vamos a trabajar en equipo. Y todos los alumnos dicen, oh, no, por favor, no. O sea, te ruego que no, ¿sale? Porque odiamos, más los mexicanos somos bien individualistas. Y además, otra cosa, somos individualistas y somos competitivos. Claro. Entonces, nuestro sistema educativo decadente y defectuoso nos ha llevado a que siempre queramos ganar, ¿no? Claro. Los famosos cuadros de honor siempre ponen a la estrellita marinera. Oye, 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 ¿te acuerdas cuando fuimos a esta oficina de Telcel en un lugar de la república que no vamos a decir? Tenían un cuadro en donde ponían los nombres de las personas y ponían así como, nefastos. Oye. O sea. Básicamente eso es lo que nos han enseñado la escuela. Sí. ¿Y tú crees que es normal? O sea, ya sabes, como el escarnio público para que la gente aprenda. No. Y además otra cosa, que además de que no funciona, te haces odiar. O sea, dime qué niña aplicada era querida. Sí, claro. O sea, a ver, tenemos el éxito y luego los nefastos. Y para empezar, yo creo que si tú caes en un nefasto, yo no quiero salir de los nefastos. Me molesta tanto que me identifiques como con este tipo de palabras porque así, amigos bolivineros, neta decía así como los nefastos, los pésimos. Los pésimos, sí, con una carita triste de asco. Una cosa así. Eso es lo que nos vamos llevando desde que en el kinder nos ponen el sellito de la vejita trabajadora. A mí me tocó el burrito, tete, una cosa así. Desde que te ponen el no quiere trabajar. Más que nada me tocaron el perico. Ese era mío. Exacto. Y eso es el famoso síndrome de Pygmalion. Ajá. Y tú vas etiquetando a los alumnos y tú eres la perica del salón y se te queda el título de perica. Ni modos. Y todo el tiempo eres perica y eres perica. Y ahora tengo un podcast. ¡Ah, ya! ¿No? Y así es, predices el futuro de la gente a través de esas etiquetas. Entonces, ¿qué era lo que, por ejemplo, debo reconocer y que aprendí mucho el TEC de Monterrey cuando nos daban la capacitación? O sea, fueron 10 años de desarrollo docente y 10 años que aprendí muchísimo. Y lo primero que te decían era, vas a tomar esta capacitación en aprendizaje colaborativo y no vas a tomar otra estrategia hasta que no seas una maestra en aprendizaje colaborativo. Claro. Y todos tus cursos deben de traer actividades que tienen que ver con aprendizaje colaborativo. Y te estoy hablando de cursos ya rediseñados en plataformas. O sea, yo manejo plataformas desde el 98. Lotus Notes. Lotus Notes. Blackboard. Todo, Blackboard. Y entonces, allí te supervisaban, hacías peer coaching, tenías que ir a visitar a tus compañeros. Pero, la hermosa ventaja es que todos éramos profesores de tiempo completo. ¡Claro! Todos éramos profesores de planta. La bronca ahora con la didáctica es que hay muy pocos profesores de planta y a los pocos que quedan les quieren endosar absolutamente todo. ¡Claro! Y al profe de cátedra que va y da una materia, pues quieren que se capacite, que implemente, que haga peer coaching, que vaya, que además firme, que lleve esto. Y que no invente, no invente. Ajá. Bueno, entonces, colaborativo es chido. Colaborativo es chido. Después, método de casos. Cuéntanos brevemente métodos de casos. Método de casos es desde, esto se implementa en Harvard a finales de los 60 y es el método que ha servido para formar abogados y médicos. ¡Claro! Es ver un caso de la vida real. ¡Como el Dr. House! ¡Como Dr. House, por ejemplo! A ver, tenemos a alguien que está tosiendo, tiene diarrea, este, tiene, no huele, ya sabes, no puede respirar. Puede respirar y tiene tos, ¿no? Ajá. ¿Qué será? ¿Qué será? Y entonces todo el mundo analiza, resuelve el problema, analiza. Mira, la diferencia entre casos y aprendizaje basado en problemas es que el caso... Que es otra técnica, aprendizaje basado en problemas. Exacto. La diferencia entre casos y basado en problemas es que el caso ya está resuelto. ¡Claro! Y entonces tú analizas las diferentes perspectivas y puntos de vista de los actores o de la situación, porque también pueden ser casos tipo finanzas y esas cosas. Ajá, sí. Entonces tú analizas desde diferentes ópticas. Por ejemplo, puedes aplicar, en método de casos es muy interesante formar equipos y trabajar los seis sombreros para pensar en el guardebono, ¿no? Y entonces, a ver, el que tiene el pensamiento analítico o cifras, números, datos, ¿qué opina? Claro. El que tiene el pensamiento creativo, ¿qué opina? Claro. Y entonces ahí se va dando como esta parte... Exacto. Ajá. Ok. Es escaso. El basado en problemas... Basado en problemas es una estrategia didáctica que yo creo que te habilita para la vida real, profesional. Sí. Y basado en problemas... Es lo que haces todo el tiempo, estás resolviendo el... Ajá. Que no... O sea, estas estrategias no son exclusivas de educación superior. Claro. Lo puedes implementar desde chiquitos, ¿no? Pero, por ejemplo, basado en problemas es ideal para los chavos que están por egresar. Son los tipos que están haciendo en los últimos semestres donde tú diseñas un problema en donde tengan que visualizar... Como interdisciplinario también. No, esos proyectos. Ah, ok. Aquí en problemas es tú diseñas un problema de tu materia. Por ejemplo, si tú das, no sé, que te gusta, finanzas, ¿no? Si tú das finanzas, tú te llevas a diseñar un problema en que tengan que resolver ellos durante toda tu materia, durante todo el cuatrimestre o semestre. Y que todos los temas que tú vas a impartir, los puedan ellos aprender a través de la solución de este problema. Entonces, desarrollas mucho el pensamiento investigativo, investigador, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué representa el problema? Representa que tú, como profe, te tienes que sentar a diseñar un megaproblema. Un problemón. Un problemón, claro, que implique toda tu materia en ese problema. Claro. Pero, y durante toda la materia, lo único que estás haciendo es dar coaching. Claro. Entonces, los chavos se tienen que acercar contigo y tienen que ir presentando sus avances. Porque al final del curso, ellos tienen que exponer su caso, cómo lo resolvieron, cómo llegaron y cuáles son las soluciones que ellos dieron a ese problema. Entonces, es mucho trabajo para el profesor en cuanto a diseño. Claro. Pero, al final del día, el resto del cuatrimestre, nada más te la pasas coachando. Acompañando. Acompañando y revisando avances. Es todo lo que tienes que hacer. Y te olvidas de dar la típica clase con tu PowerPoint. No, o sea, los chavos se van. Inclusive, no se necesita presencialidad. Claro. Si todos manejáramos basado en problemas, nos quitaríamos mucho tiempo de estar dando horas. Contagios. Exacto. Y horas y horas de exposición en línea. Ok. Aprendizaje basado en proyectos. Proyectos es eso que tú decías. Proyectos es la interdisciplinariedad. Entonces, por ejemplo, yo soy maestra de historia. Tú eres maestra de pensamiento crítico. Aprender, aprender. El profe de enfrente es maestro de biología. El AMIS de acá es de matemáticas. Y el profe de acá es de física. Y entre todos vamos a diseñar un proyecto, entre todos, para que los alumnos aprendan integralmente. Entonces, te olvidas de que de tal hora a tal hora es física, luego te vas a matemáticas, luego te vas a esto, luego te... No, todos los profes estamos trabajando con todo el grupo sobre proyectos. Bien. Y ellos van viendo la necesidad de ir con el de física, con el de biología o con la AMIS de español para redactar o con la AMIS de pensamiento crítico para poder cuestionarse. Claro. Etcétera. Sí, esas, desde mi punto de vista, son las que... son las estructuras de los que tienes que saber sí o sí, como de cajón para ser profe. Y hay una nueva versión, una nueva ola, ¿no? Que tenemos el storytelling, el flip classroom, el design thinking. Hay una estrategia entre estrategias y técnicas. Ajá, ajá. O sea, tú puedes implementar, por ejemplo, la estrategia de método de casos a través del storytelling. Ajá. Sí. Entonces, yo tengo mi estrategia que va a ser la que va a regular toda la sesión, pero como para contarles el caso voy a utilizar storytelling. Claro. Ajá. Entonces, hay estrategias y técnicas. ¿Has de cuenta que la estrategia es el concepto macro? Con la metodología. Con un... exacto, con toda una metodología. Y la técnica es como una herramienta que vas a utilizar para darlo. Por ejemplo, dinámicas de grupo. Dinámicas de grupo es una técnica. ¿Cuándo tú defines que ahorita voy a dar una dinámica? Pues porque tienes la técnica. Entonces, ahorita se van a dinámica. Otra técnica es la exposición. Si yo quiero exponer durante 20 minutos, es mi técnica. No pasa nada, ¿no? Si quiero hacer un panel, un foro, un todo, esas cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, se van mezclando las metodologías con diferentes tipos de técnicas para hacer el diseño curricular o el diseño... Bueno, el curricular es como toda la malla, ¿no? Sí. El diseño de tu materia en relación a los aprendizajes esperados. Sí, así es. Es el diseño instruccional. Instruccional, sí. Porque el curricular es... La licenciatura en... Sí. Tiene un diseño de currícula. Muy bien. Entonces, ¿por qué tú hablas de replantear las estrategias didácticas? Porque no sabemos ni por dónde empezar. Claramente. Claramente. Si teníamos problemas de didáctica antes de la pandemia, esos problemas nos van a estallar en la cara ahora. Y yo quiero decir aquí una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a dar clases, yo empecé a dar clases de inglés en primaria y la forma de enseñar inglés es extremadamente didáctica. O sea, tiene un montón de elementos desde lectura, desde cómo enseñar gramática. O sea, es como muy flexible siempre. Entonces, para mí me ha sido muy fácil porque la primera base fue la enseñanza del idioma inglés y hay un montón de cosas. Pero después, por ejemplo, cuando nos juntaban con las maestras españolas y nos decían, vamos a tener una, por ejemplo, vamos a ver musicoterapia. Sí. Y en las capacitaciones eran teoría y teoría y teoría y teoría. Y yo siempre decía, bueno, ya dime cómo aplico. Cómo lo aplico. Ajá. Claro, no, porque no saben. ¿Qué técnica sirve para qué cosa? No te lo van a decir porque no saben. Claro. ¿Qué canción sirve para qué? O sea, ¿qué compositor sirve para tal cosa? Eso mismo pasa en la vida real. Exacto. Y es frustrante. Puede ser gente que llega con toda la teoría y no entiende que la teoría ya se goglea. Sí. No entiende que si tú estás hablando de un concepto, ya hay chavos que te están gogleando para ver si es cierto. Y a mí me han dicho, si es cierto lo que está diciendo, pues yo no te vengo a mentir, hijo. Entonces, si la gente ya tiene el acceso a la teoría. Claro. Y mi pregunta es, ¿por qué rayos te llevas tantas horas exponiendo algo y no te vas directamente a la aplicabilidad y a provocar el conocimiento? Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Y te voy a explicar por qué lo hacemos. Porque exponer y exponer y exponer es más fácil que diseñar una actividad. Ponerte a realizar una presentación en PowerPoint es más cómodo que ponerte a diseñar una actividad. Por eso siempre les he dicho en clase, tenemos que exponer un 30% y diseñar una actividad de un 70%. Y ahí otra vez estamos haciendo que el aprendizaje esté enfocado en el alumno. Exacto. Ajá. Porque otra vez yo no tengo el control. Cada quien aprende lo que quiere aprender como lo quiera aprender. Así es. Y a la hora que yo diseño mis actividades, te estoy dando la posibilidad de que tú tomes el aprendizaje. Exacto. Y si el chavo no ve la aplicabilidad de lo que está aprendiendo. Adiós. Ay, o sea, obviamente se va a desconectar y obviamente va a apagar su cámara. Y obviamente va a ser, o porque no está, porque ya está cansado de estar. Y imagínate siete horas con una hora por todos. Siete güeyes igual, perdón la expresión, pero esa es la verdad. Siete, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde, ¿no? Y todos expositivos dejando unos tareones macro. Claro, porque además tienes que considerar ahorita que estamos en línea y todavía hay gente que cree como que van a regresar. X, yo no voy a pelearme con esa situación, pero si llegan a regresar, vamos a tener que regresar en línea. O sea, yo sí creo que va a estar intermitente porque las escuelas necesitan, necesitan fingir que van a estar presencial para seguir cobrando las colegiaturas que cobran. Entonces, los van a mandar a traer y luego a seguir la pandemia y los van a regresar. Entonces, tú ya como profesor, si no estás con ese chip sabiendo, voy a tener que tener ambas realidades en mi existencia y ya le estás regando. Sí. Entonces, creo que es importante que te des cuenta. No sabemos ni para dónde hacerlo. O sea, sabemos que tenemos un problema de didáctica, pero no sabemos por dónde comenzar. Por ejemplo, esta famosa versión del aprendizaje centrado en el alumno, que tiene 150 mil años. Y nadie lo centra en el alumno. Sigue sentando, sigue el maestro teniendo toda la información concentrada en sí mismo. Y además, el alumno sigue pidiendo que el maestro siga teniendo el control, me explico. Ni tanto el profe ni el alumno han sabido realmente responsabilizar al alumno de su propio proceso de aprendizaje. Ni las coordinaciones también. Esta famosa frase de aprender, aprender, nadie sabe aprender, nadie se sabe hacer dueño de su propio aprendizaje, nadie se responsabiliza de tu propio aprendizaje. Porque déjame decirte que profesores malos sigue habiendo. Claro. Y en doctorado. Claro. Pero tú eres responsable de lo que aprendes. A pesar del profesor. Y gracias al profesor. Claro, entonces no nos hagamos irresponsables de eso porque tenemos que aprender a asumir que nosotros somos dueños de nuestro propio proceso. Claro. Qué tipo de información tenemos que desaprender, este proceso de desaprender y reaprender. Qué tipo de información ya no me hace falta, ¿no? Y en ese sentido hay un reporte que es una, digamos que es un consorcio que hace y se encarga de hacer predicciones sobre la educación. Ajá, sí, los futurólogos, ¿no? Los futurólogos, ¿no? Ajá, ajá. Y estos, este informe se llama Horizon y cada año saca un reporte desde el 2004. Y este informe sería muy importante que todos los profes lo conociéramos, que todos los profes supiéramos que, cuáles son las nuevas tendencias en, en, cómo se llama, en tecnología. Porque la tecnología no es el Zoom, la tecnología no es el Teams, ¿no? Hay muchas otras cosas y desde la parte de falta de actualización del docente en lo que se está moviendo, ¿no? Y entonces Horizon nos da una, un concentrado de todo lo que se ha predicho, de todas las predicciones en cuanto a tendencias, estrategias, implementaciones y todo. Y hay muchas cosas que se han predicho que no han funcionado. Claro. Sí. Y de eso... Y que tú ves, o sea, por ejemplo, yo te estaba escuchando que estaba diciendo de gamificación. Claro. Cuando yo oí, yo dije, ¡oílos! O sea, porque creo que... No funcionó. Es una buena idea en papel, pero... Muy buena idea, y muy buena, digamos, la idea detonadora, ¿no? Sí. De que aprendan jugando. Pero, ¿cuál fue el error de la gamificación? La cantidad de tiempo que el profe le tiene que invertir a esto. Porque no es su expertise. Porque no es su expertise. Porque el profe no es programador. Claro. Porque el profe no sabe... Bueno, el que empezó con gamificación sí era. Claro que sí, pero si tú te vas a llevarlo a la práctica, muchas de las tecnologías educativas que se han predicho no funcionan porque son altamente costosas. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las universidades que las tiene? Pues el TEC de Monterrey, obviamente, ¿no? TEC de Monterrey ya tiene educación virtual, ya tiene... ¿Cómo se llama? Simuladores. Sí, sí, acá. No, esta cosa de... Realidad virtual de 3D. Realidad virtual aumentada. Exactamente, entornos virtuales, híbridos, toda pateca, todo lo tiene. Claro. Pero son inversiones costosísimas. Por ejemplo, hay una tecnología que a mí se me hace maravillosa que es el aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo es una metodología educativa que, gracias a la modificación de contenidos en tiempo real, fíjate nada más, se adapta al ritmo y conocimientos de los estudiantes. Claro. En tiempo real. Claro. Aquí y ahora, ahorita, ¿qué sabes de esto? ¿Cómo te puedes actualizar? Pero eso, querida Andrea, requiere una inversión enorme para implementar y las herramientas tecnológicas que se requieren están aún muy poco desarrolladas. Y también requiere la atención plena de los moderadores o los profesores. Pero si yo tengo que dar 300 clases para poder pagar mi casa, pues tampoco me voy a poder dar el lujo de estar... O sea, porque hay una desconexión entre las necesidades de los profesores, las competencias de los profesores, las ganas de los profesores y lo que se exige que debería de ser un modelo que normalmente están desconectados, ¿no? Entonces, los verdaderos profesores, y siempre lo hemos dicho, la gente que se rifa por los cuates y dice, yo necesito nuevas estrategias, yo voy a aprender, yo voy a hacer... Esas son, pero, ¿qué porcentaje de todos los profesores? Muy poco. Yo te diría, los viejos no. O sea, la mayoría, la generación vieja que ya nada más está pensando jubilarse, tenemos profesores en escuelas públicas que dicen, yo no te voy a dar clase este año, porque yo no sé apretarle, no sé al Zoom, no sé el Teams, no sé esto, y pues no te voy a ver todo el que se muestre. Y al final, pues vemos cómo pasa, ¿no? Así está pasando en escuelas públicas. Claro. Entonces, en gamificación, pues son al contrario, son horas y horas y horas invertidas en un juego que jamás, jamás va a competir con los juegos que hay comercialmente hablando, ¿no? Entonces, es frustrante porque al chavo no le va a resultar atractivo. ¿Cuál es la moraleja de esto, no? O sea, de este informe Horizon y de estas tendencias y de todo, lo pueden checar en el informe del 2019, que es el último que tenemos. Este, la idea es volver atrás y aprender de esos errores. Claro. ¿Sí? Y la idea es no descartar volver a la Tierra. ¿A qué me refiero? No necesitas de grandes tecnologías. Claro. Para hacer un, para tener una buena didáctica. Claro. Un profe con buena didáctica puede hacer magia con un gis y un pizarrón verde. Claro. Sí, con un hoja de rotafolio. Claro. Con un, o sea, es la magia de la didáctica. Y, y sí, porque también aquí es bien importante la situación actitudinal, ¿no? Sí, claro. O sea, porque yo he ido y cuando yo, sí, emocional, cuando yo he dado clases, es que a mí en mi escuela no me dan recursos, es que no me dan esto. A mí tampoco me daban y yo, o sea, a mí se me ocurría porque es algo que yo quiero hacer por mí, para mis alumnos, ¿no? Sí, sí, exacto. Es, por ejemplo, cuando me decían, es que no puedes usar internet y yo quería hacer una actividad en Twitter, ah, pues me inventé un Twitter con post-its. Es que no me dan post-its, agarren una hoja X. Claro, y recórtale. Y si tienes dudas, otra vez, vete a nuestro artículo de Cómo Sí, que está ahí en WellBink, en donde ya es un chip que tú traes. Sí, ¿no? Aunque ya a ti te urge llevar la necedad, ¿no? Sí, y yo diría, antes de ponernos a hacer predicciones sobre el futuro de la educación o de una nueva tendencia a tecnología, yo diría que volvamos a analizar el pasado, qué nos funcionó del pasado, ¿no? Qué cosas nos siguen funcionando. Hoy hablamos de grandes avances tecnológicos, pues sí, pero también estamos generando una enorme brecha digital. Claro. Sí, así como hay, o sea, nuestro país no solo está dividido por tendencias y por ideologías, por ricos y pobres, por fifís y chayoteros, por él. No, está dividido porque hay gente que tiene internet y gente que no. Ya sé. Sí. Que tiene acceso a más de una computadora. Porque puedo yo tener internet, pero somos tres hermanitos y mi mamá y mi papá trabajan. Exacto. Entonces, o sea. O puedo tener toda la tecnología del mundo, pero no tengo el hogar ni el espacio. Claro. Armonioso para poder aprender. Porque mi papá sale encuerado atrás. Claro, o porque le da un cachetadón a mi mamá. Ah, ya sé. Porque mi mamá pega de niños. O cachetean a la maestra. O cachetean a la maestra. O sea, porque no tengo las condiciones. Entonces, también hay una brecha de aprendizaje. Claro. Entre el niño que aprende mucho y el niño que no ha aprendido nada. Y esas brechas no nos hemos concentrado y no hemos sabido cómo acortarlas. Claro. Y mientras no sepamos ni, o sea, todo esté de cabeza y no tengamos una directriz de cómo hacer las cosas, seguiremos dando bandazos y seguiremos dando, digamos, pies de, cómo se llaman, patadas de ahogado. Claro. Sí. Pues bueno, a nosotros nos pidieron el diseño de un diplomado en competencias didácticas digitales para docentes que va a salir ahorita el 23 de enero. Sí. Digo, de agosto. Ajá. Este, ya que es la próxima semana. Sí. Sí, creo que sí. Ok. Esto es importante porque la diferencia entre los cursos y los diplomados que ya habíamos platicado en otro podcast es que este diplomado tiene aproximadamente 91 horas de contenidos para desarrollar esas habilidades. Ajá. Son 12 sesiones en donde hablamos de liderazgo educativo en pandemia, colaborativo, método de casos, basado en problemas, proyectos, diseño de cursos, metodología de flip classroom, storytelling, herramientas como cómo utilizar YouTube, Instagram, Facebook, ¿sabes? Claro. Este, y también el impacto de la familia en los, en el aprendizaje. Ajá. Entonces, son 12 semanas. Buenísimo. Este, de, de contenido y acuérdense que va a estar en la plataforma. Y además muy práctico. Sí. Porque son ejercicios que ya te los puedes llevar ya ahorita. Sí. Que arrancas en agosto y ya puedes comenzar a implementarlo. Sí, entonces, este, el objetivo es, ya saben, que cuando tú compras un curso con nosotros, este diplomado no es la excepción. Tienes acceso a la plataforma digital Wellbeing y ahí semana con semana se abren los videos de los contenidos. Además de esto, también se va a compartir el material extra, el material descargable de la sesión y tienes una asesoría semanal grupal de una hora y media. Entonces, la verdad es que está súper bien. La diferencia, por ejemplo, si tú me dices, es que yo tomé el curso de estrategias didácticas, este, ¿cuál es la diferencia entre el curso y el diplomado? Bueno, el curso de estrategias didácticas que dimos antes era para los que no son profesores, que estaban interesados en desarrollar cursos contenidos para, este, compartir, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy pintor o si yo soy diseñador o si yo soy contador y quería, este, o contadora, ya sabes, y quería compartir mi conocimiento, entonces yo te ayudaba a diseñar cursos en línea para esta situación. Este diplomado está más enfocado a los que ya son profes o coordinadores o directivos que estén muy clavados en la didáctica y en la metodología del aprendizaje y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, la inversión, este, es de 3 mil pesos, pero son, les digo otra vez, 12 semanas. La verdad es que lo hicimos súper accesible para todos los profesores y, pues, toda la información está en nuestras redes sociales y están súper, súper, súper invitados y se va a poner muy bien, como siempre. Y creo que una de las cosas que más me gusta son las asesorías grupales porque ahí hacemos el peer coaching y contamos casos y, de repente, vamos trabajando dos que tres cosas. Por ejemplo, este, de manera informal, cómo, cómo hay, este, resistencia al cambio con los alumnos a la hora que haces la implementación y ese tipo de cosas que ya en lo vivencial siempre necesitas a alguien que te acompañe. Para eso son las asesorías grupales. Muy bien. Pues, esperamos que les haya gustado muchísimo. La verdad es que ya saben que estos temas nos apasionan y ya es como nuestra pasión. Sí, totalmente. Nos apasiona porque es nuestra pasión. Sí, totalmente. Y yo, bueno, algo de lo que debo reconocer en ti es tu creatividad para dar esto, para poder, ¿cómo se llama? Pasar del pensamiento a la acción e implementar todas tus ideas. Algo de lo que siempre me ha gustado es que cuando pienso en un tema a desarrollar, siempre vengo contigo y te pregunto, a ver, este, tú, ponte en este caso, tú eres, este, una empleada, tú eres una maestra, tú eres esto. ¿Qué te gustaría saber sobre tal tema? Y siempre tú has tenido como esta habilidad importante de decirme, pues, tal, tal y tal. Y con base en eso es que se diseña la... Es que creo que eso es lo padre de las asesorías, porque, por ejemplo, ya llega la gente, ya vi el tema y te cuento, en mi experiencia esto me pasó, ¿qué onda? Y hay otras personas que dicen, sí, a mí también me pasó, oye, yo hice esto, oye, yo hice aquí... Y hacer colegiado en realidad, no esas juntas horribles donde los coordinadores sermonean, eso no es colegiado, colegiado es cuéntame exactamente qué estamos haciendo, qué es lo que a ti te sirve. Desde tu expertis, ¿no? La mis de matemáticas, el profe de física, hasta el profe de deportes que de repente... Siempre, claro, siempre tiene un pensamiento lateral que necesitamos en las aulas igual, ¿no? Entonces, pues, están súper invitados, creemos que es bastante asequible por todo el contenido, ¿no? Ya saben que todos los diplomados Wellbeing están firmados por nosotras y tienen validez, ¿no? Y, pues, nos despedimos de este episodio. No olvides que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios, en nuestros posts, en la fanpage. Y nos puedes encontrar en Facebook como WellbeingCounselingMX o, si te es más fácil, puedes ir a nuestra página www.well-media-bing.com.mx y encontrarlas, digas, al blog, al Face. Al Instagram, al YouTube, aquí, al Spotify, todo mundo, ¿no? Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad. Dale like, comparte, pica la campanita y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Adiós. Adiós. Adiós.